A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir la pregunta de tipo. Selecciona las palabras flotantes dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas. A continuación selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa el botón crear nueva pregunta. En este caso selecciona la pregunta de tipo, selecciona las palabras flotantes. Primero comprueba que está elegida la categoría correcta y pon un nombre a tu pregunta. En nuestro caso va a ser la pregunta número 14. En el siguiente campo especifica el nombre de la pregunta poniendo las variables construidas con corchetes para que sean los huecos de la pregunta, tal y como ves en el siguiente enunciado. Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá en la revisión del examen. En el apartado opciones define las posibles alternativas en cada desplegable. Recuerda que tienes que poner la opción correcta para cada variable. Así, cuando aparezca la pregunta, el alumno dispondrá de un desplegable con todas las opciones. Debajo de las respuestas aparece la retroalimentación combinada, donde podrás darle la información al alumno en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas, se le mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, se mostrará el texto del centro. Y si no ha acertado ninguna, se le mostrará el texto del final. Todas las retroalimentaciones le saldrán siempre una vez haya terminado el examen. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará una puntuación negativa que se le restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez para crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que des al alumno, podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrá reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con el porcentaje escogido anteriormente. Si no has seleccionado ningún comportamiento de examen descrito anteriormente, esta selección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Por último, para guardar la pregunta debes pinchar en el botón Guardar cambios. No. No. No.